vicepresidenta electa, muchas gracias por esta entrevista a la voz de América. Quisiera empezar preguntándole cómo ha vivido esta experiencia, cómo ha sido el proceso para llegar a este punto. Muchas gracias a la voz de América por esta invitación. Bien, he vivido este proceso electoral desde la primera vuelta con el resultado que tuvimos, fue así para nosotros, bueno, eso intuíamos en las calles, pero no en las encuestas. Entonces se confirmó lo que sentíamos en las calles. En la segunda vuelta, pues fue llena de contratiempos, ¿verdad? Desde el veintiséis, ¿verdad? Mucha desinformación, obstáculos, esto parece una carrera de obstáculos. Espero que finalmente las personas que están ejerciendo el poder comprendan que es el pueblo el que está solicitando un cambio, un cambio de rumbo, y que nosotros estamos dispuestos a trabajar por eso que quiere el pueblo. No es un trabajo que va a hacer más daño a Guatemala, sino que es un trabajo que busca retomar un rumbo, porque Guatemala tiene todo para estar mejor. Guatemala podría estar en las altos niveles de desarrollo, pero todo es que nosotros como población nos comprometamos y les pidamos a quienes nos representan que eso es lo que queremos. No queremos nada diferente. Tenemos que trabajar y cambiar nuestra dinámica. Por poquito que sea el dinero, ese dinero va a rendir más si el 40% que se va al grifo de la corrupción deja de irse por ahí. Bueno, más que un grifo es un drenaje porque es un dinero que se pierde. En este momento el Movimiento Semilla está afrontando ciertos frentes contrarios. ¿Cómo ustedes han afrontado esta situación y cómo están preparados para seguir afrontando lo que se venga a partir de ahora o del 14-N? Ha sido una etapa en la que hemos sido bastante resilientes, ¿verdad? Nos dan un ponche, nos dan otro ponche para arriba. Es lo que quieren hacer, ¿verdad? Para amedrentar, desesperar, impedir que se cumpla este sueño que tiene la población, esta esperanza que tiene la población, este anhelo que tiene, porque es un pequeño grupo que quiere seguir con los privilegios y es algo que la población ya no quiere. La población quiere que el dinero público se utilice para lo que se tiene que utilizar y es a eso a lo que nosotros nos queremos dirigir. Ha sido un proceso bastante complejo, el perder privacidad porque ahora ya tiene uno un gran círculo de seguridad, el tener esa incertidumbre, ¿será posible que se llegue a esos extremos de atentar contra la vida de uno? Uno se cuestiona, ¿verdad? Dice, pero si yo no quiero nada malo, yo lo único que quiero es trabajar por el pueblo y uno dice, pero si es tan fácil que si uno tomó el camino equivocado, uno pueda, como con el Waze, ¿verdad? Redirigir la dirección y tomar el camino correcto, es solo cuestión de voluntad y de decisión. Yo pienso que toda persona electa para el siguiente periodo y los que actualmente están, por ejemplo, en el Congreso o en el Ejecutivo, tienen la posibilidad en este momento de decidir, a partir de hoy voy a trabajar por el pueblo y mis intereses personales van a quedar en un baúl guardados. Es cuestión de decisión. Tan fácil lo veo, pero quizá tan difícil de que suceda, ¿verdad? Yo la veía el día de la conferencia, ya ustedes sabiendo el resultado de las elecciones de la segunda vuelta y se le daban los ojos de lágrimas escuchando lo que decía el presidente electo Bernardo Arevalo. ¿Cómo será su apoyo como vicepresidenta al lado del presidente electo? El compromiso, ¿verdad? El gran compromiso porque materialicemos ese plan de gobierno. Ese plan de gobierno que es pequeñito con relación a todo el abandono que hay en todo el país, pero es un plan de gobierno que tiende la mano a aquellos que han estado abandonados, olvidados, excluidos por años y décadas. Esa gente que quizá ya se acostumbró a la indiferencia, pero que ¿por qué no? Puedes sentir esa mano que se tiende a, tienes derecho a vivir mejor. Es que no se quiere nada malo. No se dice, ¿verdad? Que bueno, queremos que todos sean millonarios en Guatemala, no. Pero sí que vivan en condiciones dignas, ¿por qué no? ¿Por qué un niño en desnutrición tiene que vivir en la calle? ¿Por qué un niño en desnutrición no puede tener en su casita, por muy sencilla que sea un piso cementado? ¿Por qué no puede tener agua apta para consumo humano? Lo debe tener. A veces ese niño o niña en desnutrición no muere porque, por la desnutrición propiamente, sino por una diarrea porque consumió agua que no es apta para consumo humano. Estos, estos metas, eran metas que debieron cumplirse en el año 2000. Eran los objetivos del milenio. Y han pasado 23 años y sigue una brecha pendiente, pendiente inclusive con saneamiento ambiental, más de un 50%, con alcantarillado, más de un 50%. Y uno dice, pero si todas estas personas que han sido electas, han tenido la oportunidad de trabajar por su pueblo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Y uno dice, es tan fácil trabajar por el pueblo, solo es cuestión de que uno quiera hacerlo y que renuncie a esas tentaciones. ¿Cómo evalúa la participación de la mujer en la política y cómo espera que esto cambie a raíz de su llegada al ejecutivo? Tenemos varias representantes y siempre lo he dicho, uno como representante, tiene la oportunidad de dar lo mejor que pueda. Y ese legado o esa, esa, esta feta puede ser de mucha honra o de mucha deshonra. Creo que no depende de si uno es hombre o mujer, porque al final es la persona. Pero nosotras tenemos un doble compromiso, porque cada una de nosotras representa a muchas mujeres que no están en nuestro lugar. La mayoría de la población en Guatemala somos mujeres. Por ejemplo, la mayoría de la población estudiantil en la U pública, mujeres. En esa medida proporcional deberíamos estar representadas, pero no es así. Entonces, cuando accedemos a un puesto de representación, deberíamos tener, debemos tener el compromiso de dar nuestros mejor papel, nuestro mejor servicio, de nuestros valores y principios que estén al 100. Fortalecernos mucho, porque si lo hacemos mal, como ha pasado, menos se va a confiar en nosotras, porque con nosotras es una gran lupa de este tamaño. Un pequeño error es visto así, porque somos menos y es más fácil monitorearlos. Eso no quiere decir que tengamos excusa para hacer las cosas mal. Así que quienes nos han representado y son mujeres, es posible reencausar el camino. Muchas veces me dicen, hay que tener cuidado con señalar a las otras compañeras, porque ellas están siendo instrumentalizadas. Y yo pienso que, bueno, uno también nunca es totalmente ingenuo. Uno también tiene la posibilidad de renunciar, si esa es la condición para que uno permanezca en una posición de poder, o denunciar, o hacer lo que se debe de hacer. Vicepresidenta, usted será la segunda mujer en llegar a la vicepresidencia de Guatemala. Sin embargo, el antecedente de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pues le deja un reto aún mayor de lo que podría haber sido en otro momento. Porque solo hemos tenido una vicepresidenta, y como le digo, la lupa es así. Hemos tenido varios vicepresidentes, varios presidentes, han sido hombres y también han cometido sus errores. Pero es más fácil solo ver cuando solo ha sido una persona. Eso no justifica lo que sucedió. Pero sé que nosotras tenemos que estar conscientes del papel que tenemos que ejercer. Claro que uno no es monedita de oro y que le va a caer bien a todo el mundo, pero sí, yo a mi equipo, a mi círculo cercano le digo, si en algún momento ven que yo estoy por ahí subiéndome a las nubes o mareándome en el ladrío, por favor aterrícenme, porque me tienen que recordar cuál es mi función. Mis hijos me lo dicen, mamá esto es superior a ti. Y tenés ahí un largo camino para recorrer. A nivel general las mujeres tenemos menos oportunidades y mayores riesgos en nuestro país. ¿Cuál es el plan que tiene para fortalecer la protección a la mujer y la igualdad de género? Claro, a través de la ESVET pensamos trabajar, tenemos el plan para fortalecer estas medidas de seguridad. Claro, este trabajo no puede ser en solitario. Necesitamos de la participación y el apoyo del sistema, del organismo judicial, porque tenemos, por ejemplo, situaciones penosas de niñas que son abusadas, quedan embarazadas y sus casos se resuelven cinco o seis años después y mientras transcurre ese tiempo ellas quedan condenadas, una palabra muy fuerte, a seguir viviendo o en la misma casa o en la misma comunidad que su agresor. Y esto es muy duro, es muy fuerte, ellas siguen siendo víctimas de un sistema que parece indiferente, que es indiferente y esto tiene que cambiar y a través del Congreso hay muchas posibilidades a través de iniciativas de ley que están ahí engavetadas y que sólo necesitan la voluntad política de estos políticos que nos dijeron que querían trabajar por nosotros para avanzar en esos temas. Si el compromiso es muy fuerte, los sectores están ahí, es importante unir esfuerzos, verdad, para que, porque juntos va a ser más fácil dentro de una agenda que como expresan algunos grupos sociales ha estado suspendida desde el 2017 y hasta ahorita que estamos en el 2023 y es importante retomarla, verdad, haciendo todos los esfuerzos, que estén en nuestras manos, verdad, porque pues en seguridad queremos recuperar las calles, no va a ser fácil, verdad, veníamos, se venía trabajando como país en eso, pero en el gobierno anterior al presente se destruyó bastante de lo avanzado y mucha gente muy experimentada fue destituida y es importante, bueno, es un gran reto, volver a retomar esto y volver a empezar, pero confiamos en la resiliencia y en que vamos a tener éxito. ¿Cuál será su principal reto al llegar a la vicepresidencia? Mi principal reto es el lograr servir, lograr servir y que esto que está plasmado en el plan de gobierno se empiece a sentir en la población, que no tenga una varita mágica, verdad, y que entro el 14 y ya todo va a estar construido. Sé que hay muchos actores que se van a oponer al trabajo de este binomio y ya lo estamos sintiendo y sé que va a ser más fuerte y el gran reto es que a través de este diálogo nacional que se pretende establecer, se pueda sensibilizar a algunos de estos opositores, los ideales es la mayoría, en que por qué no tenemos que darles una oportunidad al país para avanzar. Con esto de las amenazas recién publicadas, ¿tiene usted temor por su vida? Mucho temor, digo, trato de no instalarlo en mi vida, pero sé que la posibilidad existe porque parecen estas personas muy desesperadas y lo estamos viendo con todas estas medidas ilegales que se están, a las que se les está dando trámite y esto muestra desesperación, porque ya no se respeta la ley. ¿Alguna vez imaginó ser vicepresidenta de nuestro país? Nunca me imaginé ser vicepresidenta, no estaba en mi plan, yo de niña sí jugaba con un micrófono, pero creo que porque y me ponía frente, hacer estilo karaoke, frente a un espejo, o como maestra siempre tenía mi pizarra y a mis vecinos los invitaba a darles clases, no sé clases de qué les daba, pero eso sí lo tenía claro, pero como vicepresidenta no, siempre tuve un sueño de mejores oportunidades para otros y creo que este fue el camino para ayudar y colaborar en ese sentido. Muchas gracias doctora Karin Herrera, vicepresidenta electa de Guatemala para el periodo 2024-2028. Gracias.